muy buenas mis queridos cóndor seguidores de youtube y vamos a hacer un unboxing del battlefield 5 ya hace tiempito lo había ordenado y cositas así así que es un boxincito medio raffarita como dice vamos a no mirar por la cámara siempre me llevo un dedo bueno vamos a abrirlo primero que nada esto lo compré en ebay así que no fue por pop and games como pueden ver battlefield 5 para playstation 4 ya saben que lo está jugando en el box one pero era con lo de ea access y solamente estaban 10 horas o qué sé yo quién sabe si en un futuro me lo compraría para el box one pero por ahora lo tenemos lo que viene siendo playstation 4 así que más o menos nuevecita de paquete pueden ver algunas cositas aquí este está en español si no me equivoco todo está en la grátula y todo esto está en inglés pero el juego está en español pero que en ps4 pues también yo simplemente para que me guste españa sin esto solamente de tiro y cositas así así que vamos a abrirlo yo espero que tiene unos códigos porque este deluxe edition como pueden verlo por aquí el deluxe edición que supone que esto era para cuando saliera y que se yo tenía la unas cuantas viajantes o qué sé yo pero lamentablemente el correo se tardó demasiado y me llegó hoy hoy 30 de noviembre si no me equivoco, tengo un boxing rapidito, me está comiendo una esquina por aquí más o menos eso es lo que hay, ya saben que no voy a a presentar los códigos así que déjame abrir un momentito no vaya a ser que tenga los códigos en una de las esquinas y pues se vean, es lo que nos quiero que se vean vamos a ver que hay por aquí ok esto venía así, el código está detrás en el otro lado, nada más que ver aquí está el CD como pueden ver Battlefield 5, pueden instalarlo, desde ahora voy a prender el Play 4 a lo que esto carga y es lo que vino adentro, entonces papeles como tal aquí no hay ningún código aquí no hay ningún tipo de código como pueden ver Battlefield 4, Modern Military, bla 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 bla, y este otro, y aquí en donde está el código del Deluxe Edition que lo que trae son unas cuantas skins, unas cuantas cositas ahí para desbloqueo y 5 en ropa, personajes y que se yo que más pero no voy a presentar el código que está en esta esquina y por la parte de atrás es lo que hay bueno gente, esto es un unboxing pequeñito, gordito ya tenemos el Battlefield 5, Ángel ya creo que lo tiene vamos a hacer también streaming en cuanto podamos, de lo que viene siendo el Red Dead no sé, vamos a ver como nos ponemos de acuerdo, porque está haciendo muchas cositas en la semana pero también le vamos a dar un poquito a esta vez, que faltaría Medusa por comprarse el Battlefield 5 esto también, para decir más se supone que está en unos 60 dólares en Marohibu y tuve la suerte de que lo del Cyber Monday pues, eso fue el lunes, ya es viernes 30 lo conseguí por 45 dólares si no me equivoco nuevecito de paquetes, con código y todo que yo creo que está muy bien, aunque me haya llegado tardecito pero por precio, 45 dólares está muy bien eso es, sin ningún tipo de EVU, nada free shipping, todito, me llegó o sea, me llegó así, estamos esperando también que vamos a empezar a jugar lo que viene siendo Pokémon Let's Go que me llegará el lunes o martes, más o menos por ahí algún unboxing de eso los que quieran, porque ya saben que lo que viene siendo Nintendo va a dejar la política que tenía de los strikes y cositas así, qué sé yo, qué más y ya creo que se van a poder hacer este gameplay así que vamos, o sea, podemos hacer, todos youtubers que creen contenido podemos hacer este diferente podemos subir los juegos de Nintendo como tal simplemente que ellos tienen una condición de que se va a estar subiendo contenido así sea comentado o con la cámara 2.0 pero se va a poder subir juegos de Nintendo ya que antes, casi nadie de ustedes ven que suben cosas de Nintendo vamos a estar subiendo Nintendo Switch por ahí así que gente, un abrazo se me cuidan les vamos a estar dando el Battlefield V ya aprendí lo que viene siendo el PlayStation 4 que lo pueden ver por aquí así puedo enfocar subir la cámara un poquito ya tenemos el PlayStation 4 por ahí y la famosa bombilla LED así que gente, ya saben suscríbanse y eso fue el unboxing de lo que viene siendo el Battlefield V ya saben que estamos en los dos canales pueden seguirme en la cajita de comentarios abajo en la descripción va a estar el canal Condor Boricua Live TV Game bueno, Live TV y Condor Boricua Gaming así que, un gran abrazo nos vemos en la próxima y esto era Battlefield V chao gente bravi y y y y y y y y y I'm a super virtual cat for me baby Cat for me baby